Hola mi gente, aquí Doralis, ¿cómo están? Pues como se dan cuenta mi gente, aquí les digo, les comunico que también les sea mis plantitas mi gente y pues ahorita me tocó transplantar a mis rudas, no sé cómo se llaman en inglés pero son mis plantitas, son unas rudas mi gente y pues ya les tenía yo que cambiar su tierrita y todo y pues aquí les estoy sacudiendo toda esa tierrita que pues que ya no les servía que hay que limpiarles bien sus raicitas y quitarle todos esos bichitos que tengan, lo que sea así que digan, bueno, le sabes mucho, Doralis no, pues no, no sé, ¿verdad? así es que yo aquí le doy así como yo más o menos sé como más o menos este, pues aquí le hago la luchita con mis plantas hey, lo bueno que no se me secan así es mi gente y pues nada, pues nada más le quité toda la tierrita agarré una maceta, la limpié le agarramos unas piedritas para que tenga drenaje y le echamos su tierrita nueva y pues ya mi gente, eso es lo único que le hice aquí a mi plantita y bien feliz y bien contenta yo la Doralis con su plantita nueva sí mi gente, no, y soy de las personas que yo les voy platique y platique a mis plantitas mi gente, o a poco ustedes no yo sí mi gente, yo sí me pongo a platicarles y a regañarlas y a decirles o se me ponen las pilas o qué onda no, 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 sí mi gente, ¿cómo? es que yo uso la ruda para mis tecitos para limpiarme, para limpiar mi casa mi gente claro que sí, pero más más gentecitos mi gente que tengan bonito día